La bruja rana. Había una vez una bruja que estaba haciendo una poción mágica para hacerse chiquita y así otra de castillo. Arena suave del río, diez lágrimas de sapo, minta verde y bacachán que esta bruja se convierta en rana. Luego hizo el hechizo para la princesa. Habrá cadabra que esta princesa se convierta en moscas. Cuando la terminó fue saltando y llegó al castillo. Entró a la habitación, le dejó el lazo con la pócima y se escondió tras el mueble. Cuando vino la princesa que la tomó, se convirtió en bosca. Entonces la bruja quiso comerla. Pero cuando saltó se chocó con la pared. La princesa salió volando. Fue a la casa de la bruja. Encontró el antídoto. Y cuando se la tomó, rompió el hechizo. Y la bruja desapareció. Todos fueron felices por siempre. Menos la bruja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!